¡Suscríbete al canal! Y regresamos con usted. Son dos, son dos. El primero dice que es el de abajo, ¿no? Rechazo tangentemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama señalando que habría recibido una recompensa de 30 mil soles. En honor a la verdad periodística, exijo una seria investigación que aclare esta falsedad, es lo que dice el presidente. Así es, y a lo siguiente es mucho más grave, ¿no? Porque ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas, cuyo fin es engañar y manipular a la ciudadanía. Se le olvida que las declaraciones tomadas para este reportaje son nada menos que de un colaborador eficaz que se llama Bruno Pacheco y que fue su secretario general. Y que las investigaciones ya se están dando, son las que está llevando a cabo el mismo Ministerio Público, ¿no? Ay, doctor Caro, buenos días. Gracias por estar hoy con nosotros. Una pregunta que le hacía Pamela Marco, ¿no? Y es cómo se valora la declaración de Bruno Pacheco en este círculo de las colaboraciones eficaces y en donde parece el círculo cada vez va cogiendo más fuerza, ¿no? Con el tema de la organización criminal. Sí, hay que tomar en cuenta en primer lugar que técnicamente hablando no hay aspirantes ni postulantes a colaboradores eficazes. Lo digo porque muchas veces se usa la expresión con la finalidad de que el testimonio pierda valor o pierda importancia, como una forma de ningunear al testigo, ¿no? Y eso no es así. Para que la fiscalía haya aceptado la conversión del mandato de detención en un arresto domiciliario a favor del señor Pacheco, esta información tendría que estar corroborada mínimamente. Es decir, no estaríamos acá ante un caso en el cual solamente sea la palabra de Pacheco contra la de Castillo, sino además la fiscalía tiene que haber realizado ya actos de corroboración o confirmación. Deben haber tal vez detalles de llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas por WhatsApp, otros testigos, registros de visitas, etc. Entonces, desde mi punto de vista, no estamos ante un simple dicho. Ya para estar en la etapa en la que nos encontramos, es decir, con el señor Pacheco, un arresto domiciliario, es muy parecido al caso del señor Samir Villaverde. Ahí le tomó trabajo dos o tres meses salida en prisión para corroborar su dicho y poder confirmar la información. La fiscalía no permite que alguien que está prófugo con mandato de detención pase a la condición de arresto domiciliario, así por así. Por lo tanto, hay una noticia crímenes donde la fiscalía tiene, digamos, desde mi punto de vista, un trabajo muy fuerte, muy intenso, porque ya esto confirmaría que acá no es solamente una cuestión de negligencia, haber tomado malas decisiones, haberse rodeado de malas personas, sino ya sería un caso claro, puro y duro, de corrupción, cohecho, ¿no? Cohecho que en cualquier lugar del mundo implicaría que el presidente de la República tenga ya de inmediato que dejar su cargo. Doctor Caro, yo quería precisar la consulta en el sentido de la oportunidad en la que aparecen los colaboradores eficaces, porque si el señor Bruno Pacheco ya está diciendo, el señor Silva es el que ha dado dinero, y luego aparece Silva a decir, sí, yo he dado dinero, pero lo estaría haciendo porque ya se da cuenta de que su situación está cada vez más delicada, cada vez más precaria dentro de la propia investigación. A eso me refiero yo con qué valor o qué peso van a tener ya las próximas delaciones, ¿no? Sobre todo, si tomamos en cuenta cuál es la estrategia del Ministerio Público. Queremos perseguir al corrompido, por supuesto que sí, pero los corruptores también tienen que merecer algún tipo de castigo. No, sin duda que sí. Bueno, en el caso del señor Silva, él tiene dentro de todo una ventaja, ¿no? Siempre hay un escalón hacia arriba. Y las normas sobre colaboración eficaz lo que persiguen principalmente es llegar a la cabeza. Y si para la fiscalía hay una organización criminal encabezada por el presidente de la República, lo que diga Silva va a abonar en esa dirección. Por más que simplemente signifique corroborar lo ya dicho por el señor Pacheco, el señor Silva podría aportar más detalles directos de cómo ha sido la relación con el presidente de la República y cómo se infestó provías de personas allegadas al presidente con la finalidad, según la tesis de la fiscalía, de generarse beneficios económicos en las licitaciones públicas. Entonces Silva podría convertirse en colaborador, no hay una limitación legal y podría acceder a un beneficio. Y según la información que traiga, el beneficio podría significar una menor sanción, una sanción suspendida, es decir, que no va a prisión o eventualmente incluso si la información ya es muy potente y hay prueba, digamos, más clara del hecho, podría significar incluso la exención de pedo. Ok, dicho esto, la estrategia del Ministerio Público debería ser lograr alinear las colaboraciones eficaces. Sí. Sería inteligente en todo caso. Claro, una ventaja de haberse constituido un solo equipo para investigar la corrupción en el poder es que ya no van a haber los expedientes. Antes había el expediente de la doctora Taquire, la doctora Cesenarro, ahora el expediente es uno solo. La investigación es una sola y la fiscalía puede, digamos, alinear y buscar la compatibilidad y corroboración de las versiones de todos los colaboradores eficaces que ya existen a la fecha. Son por lo menos el caso del señor Villaverde, el caso de la señora Carlin López, el caso del señor Pacheco y otros más que se han ido mencionando en el camino. Ahora, doctor Caro, quiero tomar el tuit del presidente Pedro Castillo porque, y esto es una opinión sumamente personal, yo leo entre líneas que lo que intenta decir o ponerle mucho más fuerza a eso es lo que ocurrió en las últimas semanas con la filtración de las investigaciones en la fiscalía. Esto es un atentado nuevamente y además la oportunidad que busca el presidente para criminalizar la filtración de las investigaciones. Desde mi punto de vista, esto es un atentado, una amenaza contra la libertad de información y la libertad de expresión y si el presidente gatillara una denuncia o una demanda, las probabilidades de éxito serían muy remotas para el presidente. ¿Por qué? Porque hay una investigación en curso. Si, por ejemplo, él y su defensa formularon una querella por el delito de injuria, difamación, calumnia, lo que le va a decir un juez en términos simples y yo soy una señora, hay una investigación pendiente. Cuando esa investigación pendiente termine, recién vamos a ver si es que su caso es un caso viable o no. Y evidentemente cualquier denunciado se acogería a lo que los abogados llamamos la excepción de la verdad, que implica decir, oye, acá hay prueba suficiente de las imputaciones. Y peor aún, si es que, como en el caso del reportaje, hay una fuente externa. Es decir, hay acá una suerte de reproducción fiel de lo que existe en un expediente de la fiscalía. Haber conseguido esa información es parte de la libertad periodística, la libertad de información y difundirlo en esos términos es parte de la libertad de información y la libertad de expresión. Por supuesto que sí. Ahora, doctor, acá, y Claudia no va a dejar mentir, si le preguntásemos todo esto al abogado del señor Castillo, al señor Benji Espinosa, lo que va a decir seguramente es que todos son dichos, que los colaboradores son unos delincuentes, que están seguramente buscando la mejor manera de salir librados de la investigación, que dónde están las pruebas. Pero aquí lo importante, y también lo comentábamos con Marco, es que hay una serie de indicios, una serie de situaciones, que sí son hechos comprobados. Hay visitas, hay registros, hay votaciones, hay nombramientos, hay resoluciones que se han dado y que sí van confirmando de alguna manera las cosas que el señor Pacheco está diciendo. Por supuesto que sí. Yo creo que el presidente probatoriamente está corralado, ¿no? Cada vez son malas pruebas. El otro día decía alguien por ahí, muestren las pruebas, ahí están las pruebas. El testimonio, la versión de un colaborador eficaz es un punto de partida para y en la medida que se corrobora, se confirma con información contextual, circunstancial, como los registros de visitas, los nombramientos que se han mencionado, los dichos de los testigos. Al final, lo que tenemos es, desde el punto de vista probatorio, poniendo todo en una balanza, es que la balanza se ve inclinando a favor de la imputación, es decir, a favor de que acá existiría efectivamente tal organización criminal y los delitos se habrían cometido. Y como dijo Marco a la hora de la mañana, lo grave es que tenemos acá a un presidente en funciones, ¿no? Otras veces nos hemos encontrado con presidentes pero que ya estaban fuera del poder. Pero acá lo grave, en verdad, lo peligroso hasta este momento es que el uso del poder emane desde la presidencia pueda significar perturbar y entorpecer las investigaciones, ¿no? Porque acá el poder ejecutivo maneja parte del sistema de justicia que es la policía. Y la policía es la que hace los allanamientos, hace las escuchas legales, es la que realiza actos de investigación. Y si todo eso queda en manos del presidente, su ministro del interior y los que hayan pasado y pasarán, que han sido varios, al final lo que tenemos es que el peligro procesal es tan intenso que la única opción que cabría es buscar una salida o vía el congreso o a través del poder judicial para que cesen el cargo del presidente de la red. Bueno, venimos en esa discusión hace meses, ¿no? Y hay nueva mesa directiva y nada. Yo sí quiero aprovechar su presencia, doctor, para preguntarle algo, ¿no? Porque el doctor Benji Espinosa insiste, y está bien, ¿no? Si nos ajustamos al derecho, su defendido tiene toda la posibilidad de presentar el recurso que a él se le venga en gana, con la finalidad de llegar a donde él acaba de llegar, ¿no? Que es presentar la tutela de derechos. ¿Qué pasa si en la vía judicial le dicen no? Y esto es algo que yo le pregunté la última vez, ¿no? Doctor, ¿usted me parece que está haciendo uso abusivo de su derecho de acción? Porque al final sabemos cuál era el criterio de la fiscal de la nación y lo que podría pasar en sede judicial. ¿Después de eso se le acaba el tiempo a Benji Espinosa? Sí, porque, vamos a ver, para presentar una tutela, la ley exige que previamente se haya una petición al Ministerio Público. Como la Fiscalía denegó, se va al Poder Judicial y el Poder Judicial permite dos instancias a nivel de la Corte Suprema para que esto se pueda discutir. Hasta el momento no va teniendo éxito la tesis según la cual el presidente no debe ser investigador de funciones. La única alternativa que le quedaría si pierde todos los recursos a nivel de la Fiscalía y el Poder Judicial es irse a una demanda de amparo ante un juez ordinario de primera instancia y esa decisión podría llegar al cabo de seis meses, un año, al Tribunal Constitucional. Pero la investigación no se paraliza.